Comer cerezas contigo comienza cuando un informático desencantado es despedido. Sin trabajo y sin dinero, decide continuar con su banda en el submundo musical. Viajes, colegas, chicas, la ciudad… Mientras la música lo va rodeando todo, se muestra la permanente búsqueda de ser lo que se quiere ser por encima de cualquier otra cosa. Comer cerezas contigo, de Carlos Alonso Rico. Ya disponible en Donbuc.com. ¡Gracias!